En la quinta gala de eliminación de la casa de los famosos, las emociones estuvieron al máximo especialmente tras la expulsión de Sabine Musier, sin embargo lo que realmente acaparó la atención fue el duro enfrentamiento entre el influencer Adrián Marcelo y el actor Arad de la Torre. Durante su posicionamiento Adrián Marcelo, conocido por su estilo directo, no dudó en criticar al protagonista de Una familia con suerte. En su discurso el influencer Reggio Montano cuestionó la vida opulenta de Arad, sugiriendo que éste no necesitaba ganar el reality debido a su acomodada situación económica. Tienes un estilo de vida opulento, tus historias normalmente se sitúan en Europa o en destinos inaccesibles para la mayoría de los mexicanos, expresó Adrián Marcelo comparando la vida de Arad con la de muchos ciudadanos que enfrentan dificultades económicas. Las críticas de Adrián Marcelo no se detuvieron ahí, ya que tocó temas sensibles como la evasión fiscal y lanzó comentarios que algunos percibieron como clasistas. México necesita figuras públicas que estén en sintonía con la gente de Iztapalapa, Nesa, Ecatepec, personas que caminen en Tepito, estrechen manos y vean a los ojos a los demás, afirmó el influencer sugiriendo que Arad no representaba a las personas comunes del país. Este ataque provocó una profunda crisis en Arad de la Torre, quien visiblemente afectado rompió en llanto durante la gala y pidió su salida del programa. No puedo con estos juegos sucios, con estos golpes bajos, que me disculpen mis hijos, que me disculpe el público, lamentó el actor, dejando en claro que no estaba dispuesto a seguir participando bajo esas condiciones. La escena dejó a los espectadores impactados y reavivó el debate sobre los límites del entretenimiento y del respeto hacia los concursantes. Hace una semana se viralizó un video que supuestamente mostraba a Carelli en plena boda, lo que generó rumores de que ya se había casado. Sin embargo, más tarde se aclaró que se trataba de un video musical. En las imágenes se observa un DJ quien ahora se presume es el padre de su hija, ya que en los videos de la revelación de género es el mismo hombre que la acompaña durante el emocionante momento en que descubren el sexo de su primer bebé. Además se filtró la invitación de dicho evento en la cual aparecen los nombres Carelli y John, lo que ha llevado a especulaciones de que la famosa ya se casó y ahora ambos están esperando la llegada de su primera hija. El joven aparentemente se dedica a la música y suele viajar con frecuencia. Ante los crueles comentarios que ha recibido por su embarazo, la famosa decidió romper el silencio y responder a sus críticos en redes sociales. Con un tono directo pidió a sus haters que se preocupen más por sus propias familias en lugar de criticarla a ella. Se preocupan más por mi hija que por sus hijos, ojo no todas, obviamente yo con las mamás luchonas que luchan por sus hijos, pero las que andan criticando ahí, cámbienle el pañal, expresó. Carelli se mostró sumamente feliz y reveló que está en su cuarto mes de gestación. También confesó que sabía de su embarazo desde el principio, pero decidió mantenerlo en secreto para evitar los comentarios negativos. Sí, estoy muy contenta, la verdad, gracias a Dios me la mandó, tengo cuatro meses, chicos, cuatro meses. Desde hace cuatro meses yo sé que estoy embarazada y hasta ahorita quise decir la noticia por gente que me tira. Concluyó la famosa dejando en claro su alegría por la llegada de su primer hija. La deslumbrante conductora del programa hoy y la casa de los famosos México, Galilea Montijo, volvió a ser el centro de atención gracias a su estilo impecable y belleza innegable, rompiendo moldes y desafiando las convenciones de moda establecidas por la renombrada diseñadora Carolina Herrera. Durante la quinta gala de eliminación del reality show, Galilea sorprendió a todos con un audaz mini vestido azul de lentejuelas diseñado por Alexandre Bautier que resaltó su figura y la hizo lucir como una verdadera diosa. Este vestido que actualmente se encuentra en oferta por $36,600 pesos cuenta con un diseño cutout, volantes al frente y cortes laterales que dejaron al descubierto sus curvas. Acompañando su espectacular atuendo, Galilea eligió unas zapatillas de plataforma a juego y complementó su look con lujosas joyas en tonos aqua, incluyendo una llamativa gargantilla, pendientes, pulsera y anillos que realzaron su presencia en el escenario. Su maquillaje en tonos nude con labios coral y largas pestañas han dio el toque final perfecto, capturando todas las miradas y suspiros. A sus 51 años, Galilea Montijo continúa redefiniendo la elegancia y el glamour en la televisión mexicana, demostrando que la edad no es un límite para lucir fabulosa. Gomita, conocida por su participación en la Casa de los Famosos México, ha generado controversia debido a sus comportamientos dentro del reality, especialmente por sus declaraciones tras la reciente gala de eliminación. La influencer, cuyo nombre real es Araceli, reveló a sus compañeros del Cuarto Tierra que había actuado como víctima frente a la actriz gala con la intención de hacerla quedar mal. Pero vieron esa actuación que tengo casi lloro a la perra, comentó Gomita, presumiendo su estrategia, mientras Adrián Marcelo la elogió por su actuación. Sin embargo, Gomita no se detuvo ahí. En una conversación dentro del Cuarto Tierra que parece que los participantes olvidan que están siendo grabados, la influencer admitió que está dispuesto a usar cualquier estrategia para ganar incluso si eso significa manipular emocionalmente a otros participantes. Voy a usar la bandera que tenga que navegar con tal de ganar, lo voy a hacer. Le pese o le duela a la puerca, expresó refiriéndose a Gala Montes. Gomita también dejó en claro que no dudaría en fingir una amistad con Gala para luego traicionarla con el fin de causarle más dolor. Aunque Gomita mostró un momento de reflexión al disculparse brevemente con el público diciendo, lo siento México, pero sí soy así, sus declaraciones han generado preocupación entre los espectadores. Muchos consideran que el Cuarto Tierra está utilizando tácticas de fuego sucio, atacando a nivel personal a los integrantes del Team Mar para provocarlos y llevarlos al límite. Esta estrategia ha sido vista por muchos como una forma desleal de jugar, lo que ha aumentado la tensión tanto dentro como fuera de la casa. En medio de la controversia que envuelve la casa de los famosos México, Gomita, una de las participantes del programa, ha recibido el respaldo de su familia frente a las críticas y ataques que ha enfrentado. Como miembro del Cuarto Tierra, Gomita ha sido objeto de comentarios negativos debido a sus declaraciones hacia los integrantes del Cuarto Mar, lo que ha intensificado la tensión en el reality. Su hermano menor conocido como el Apicín salió en defensa de Gomita a través de un video en redes sociales donde expresó su descontento con el programa de Televisa. En el video, la piscina agradece de forma irónica a los internautas por los memes sobre su hermana y lanzó acusaciones de manipulación dentro del programa. Insinuó que el concurso podría estar arreglado para favorecer a otra participante, sugiriendo que el resultado ya está decidido. Sigan apoyando a mi hermana, aunque ya sabemos que la ganadora su nombre empieza con K y termina con E, pero sigan apoyando esta falsedad, comentó la piscina. Este no es el primer ataque de la Apicín contra el programa, ya que hace unas semanas durante una transmisión en vivo junto a su madre, acusó al reality show de perjudicar a Gomita al editar las imágenes de manera que distorsionen su imagen pública. Las declaraciones de la Apicín han generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales, ya que muchos usuarios han criticado a Gomita por su comportamiento dentro del reality y han señalado que las acusaciones de su hermano carecen de evidencia sólida. La polémica continúa mientras el público sigue de cerca el desarrollo del programa y las dinámicas entre los participantes. Chicos, ando viendo la casa de los famosos y solo vengo a agradecerles todo lo que han hecho por mi hermana, memes, memes y más memes, así que muchas gracias, sigan apoyando a mi hermana, aunque ya sabemos que la ganadora su nombre empieza con K y termina con E, pero ni modo, pues sigan apoyando aquí a esta falsedad. Un video en TikTok ha captado la atención de miles de usuarios al mostrar un muñeco que es una réplica exacta de Chucky, el icónico personaje de la franquicia de terror Child's Play, y este muñeco que representa a Chucky antes de ser poseído por el alma del criminal Charles Lee Ray, ha dejado a muchos espectadores sorprendidos y asustados por su realismo. En el video el muñeco aparece inicialmente sentado de espaldas a la cámara con la apariencia inofensiva de un good guy. El usuario que graba se acerca al muñeco y comienza a desabrocharle la camisa, aparentemente buscando las baterías que deberían darle vida. Sin embargo, lo inquietante ocurre cuando se revela que el muñeco no tiene baterías. De repente, Chucky gira la cabeza completamente como si estuviera vivo y pronuncia su famosa frase, hola soy Chucky, ¿quieres jugar? Este impactante giro ha provocado una avalancha de reacciones en TikTok que van desde la diversión hasta el miedo. Algunos usuarios comentaron con entusiasmo, entonces ¿dónde lo puedo comprar? Mientras que otros mostraron más cautela diciendo no juegues con él, tíralo, un tercer usuario incluso bromeó, no se ve lo bastante malo. El video ha logrado capturar la esencia que hizo famoso al personaje en el cine, la capacidad de un muñeco aparentemente inofensivo para provocar miedo y desconcierto. Esta recreación de la escena ha convertido al muñeco en un fenómeno viral, recordando a todos por qué Chucky sigue siendo un ícono del terror. Este lunes se informó sobre la detención de la youtuber Just Up, quien en 2021 había sido arrestada y encarcelada en el penal de Santa Marta, Catitla, acusada de posesión de pornografía infantil. Aunque obtuvo su libertad cinco meses después, se ha filtrado que nuevamente ha sido puesta a disposición de las autoridades, esta vez por presuntamente incumplir las medidas de protección que le fueron ordenadas. La periodista Vicky López de Radio Fórmula fue quien informó sobre la nueva detención de la creadora de contenido, señalando que la acusación podría estar relacionada con un caso de violencia contra otra mujer. Según la información revelada en el programa de Maxine Woodside, Just Up fue trasladada al Recursorio Oriente de la Ciudad de México y minutos después, el reportero Carlos Jiménez compartió las primeras imágenes de su arresto, lo que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Cian y Adrián Marcelo han generado controversia en la Casa de los Famosos tras la circulación de varios clips en redes sociales que muestran a ambos concursantes en comportamientos inapropiados hacia alguna de las participantes del reality. Según informes, Brigitte Bozzo ha denunciado a ambos ante la producción del programa. El actor cubano Cian se ha visto envuelto en críticas tras la difusión de videos en donde se le observa haciendo comentarios fuera de lugar y tocando indebidamente a Brigitte, Gala y Sabine. Estas acciones han generado una ola de indignación en las redes sociales, en donde muchos han pedido medidas en su contra. Adrián Marcelo, por su parte, también ha sido señalado por su comportamiento misógino y comentarios despectivos y sexualizados hacia Brigitte. La influencer de 23 años no ha ocultado su desagrado hacia Cian, lo que la llevó a tomar medidas. Ana Luz Salazar, colaboradora del programa de radio de Florubio, confirmó que Brigitte habló con la jefa, la entidad de producción del reality, para expresar su molestia por los tocamientos inapropiados de Cian y los comentarios de Adrián Marcelo. Según Salazar, la producción ya tomó cartas en el asunto, hablando con ambos concursantes y advirtiéndoles sobre sus comportamientos. Florubio agregó que el cambio en las conductas de Adrián Marcelo, quien fue el primero en ser señalado de manera masiva, es notable desde que se hicieron públicas las denuncias sugiriendo que ya se les ha sancionado internamente. María, mejor conocida como Susha, se convirtió en tendencia tras ofrecer una impresionante actuación en un reality show, en donde interpretó de manera magistral a la icónica cantante Lady Gaga. La presentación, que ha sido ampliamente comentada y compartida en redes sociales, dejó a los internautas asombrados por la calidad del show que ofreció la brasileña. Susha, a sus 61 años, decidió rendir homenaje a Lady Gaga con una interpretación de Born This Way, un tema emblemático que celebra la diversidad y el amor propio, invitando a las personas a mostrarse al mundo sin temor al juicio ajeno. Siendo ese tema en su momento, generó gran polémica por su propuesta inclusiva, especialmente hacia la comunidad LGBT y se convirtió en un himno para millones de personas. La actuación de Susha fue verdaderamente espectacular, descendiendo con una arnés y acompañada de un grupo de bailarines, la presentadora y cantante realizó coreografías que hicieron vibrar al público. Aunque hace poco había anunciado su retiro de los escenarios, esta última presentación dejó en claro que Susha sigue siendo un artista de primer nivel, capaz de emocionar y sorprender con su talento. ¡Suscríbete al canal!